Seguramente nunca habrás utilizado una mascarilla como esta. En este breve video te mostraré por qué deberías guardarlo así en tu armario. ¿Y qué más puedes hacer con él? Coge una mascarilla bucal y ábrela, por un lado, ya que para este ingenioso truco queremos meter algo dentro de la mascarilla. De la pieza cortada puedes cortar la cinta y apartarla, porque la necesitaremos más tarde. Ahora, puedes introducir la mano en la mascarilla y tendrás un pequeño bolsillo como este. Y, por supuesto, queremos llenarlo. Hay dos formas distintas de hacerlo. Por ejemplo, tomas un poco de arroz convencional. Primero, llénalo en un cuenco. Para esto necesitamos otro pequeño ingrediente, que sería un aceite esencial de tu elección. Ahora, debes poner unas gotas de este aceite sobre el arroz. A continuación, revuélvelo todo con una cuchara. Si no tienes arroz, también puedes utilizar sal, de grano grueso, por ejemplo. Basta con verter un poco en el cuenco y añadir unas gotas de aceite esencial por encima. Al final, da igual lo que utilices. Ambos tienen el mismo efecto. Ahora lo llenas en la bolsita del protector bucal que cortaste antes, para que realmente todo el arroz o toda la sal esté aquí dentro. Ciérralo en la parte superior con la cinta, como puedes ver aquí. Y ya tienes preparada la bolsa. Ahora la puedes poner en el armario, por ejemplo, pues la ventaja es que el arroz o la sal absorben muy bien el aceite esencial y consiguen que se mantenga activo durante mucho tiempo. Así podrás proporcionar un buen olor en tu armario o en cualquier otro lugar donde quieras colgarlo. También puedes agitarlo cada cierto tiempo para activar un poco más el aceite. ¿Quieres saber además por qué deberías pegar una pieza verde como esta en tu cubo de la basura? Entonces, echa un vistazo al video que enlazo aquí.